Bueno, yo creo que todo esto, cuando se empiezan a acercar los procesos electorales, empiezan a armarse estas discusiones, empiezan a levantarse nombres, empiezan a haber conversaciones, es parte de lo natural en estas etapas. Pero yo quiero decir, personalmente, estoy en una tarea que me compromete muy fuertemente, que es muy demandante, que me levanto y me acuesto pensando en ella, y cuando llegue el momento de tomar estas decisiones, nos sentaremos todos los que tenemos que ser parte de ella y definiremos qué es lo mejor para representar este sector. Y mientras tanto van a conversarse muchas cosas, van a decirse muchas cosas, pero las definiciones vienen después. ¿La podríamos ver en una primaria, ministra? Es que eso se va a definir después. Ahí vamos a tener claridad. No la tengo ni yo. Imagínense, no van a tener los demás. Nadie la tiene.